Hola, buen día. Hoy vamos a ver una pequeña secuencia de samba. Sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Repito 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si no pueden hacerlo así, pueden hacerlo aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Siguiente pasito sería 1, 2, 3 4, 5, 6 Regreso 1, 2, 3 4, 5, 6 Y siguiente paso sería Abro Entonces la secuencia sería 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 Opposito 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 4 5, 6 1, 2, 3 va con música suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!